Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Muy bien. Muy buenas noches. Hoy tenemos una clase bastante cargada, por cierto, muy, muy cargada, pero con mucha información bien interesante. Así que vamos a arrancar rapidito siempre con el resumen que siempre hacemos para que pues tengamos presente la secuencia de lo que hemos estado hablando. Veamos aquí. Mientras vienen los demás compañeros para pasar listo. ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos a ver. Buenas noches, Flor. Bienvenida. Bueno, este hablamos el día de ayer sobre estrategias de marketing. Hoy vamos a terminar de hablar de este tema y vamos a empezar a hablar ya sobre lo que es el marketing digital. Ok. Así que vamos a ver. Para definir, para hacer una estrategia, dijimos el día de ayer, se tienen que hacer tres pasos. Definir el mercado meta en el cual hicimos un ejercicio. Determinar el posicionamiento de la marca al producto. Diseñar la mezcla del marketing adecuada, las 4P, para cada segmento de mercado. Y hablamos sobre, ahí está. Esta sería la mezcla y los elementos que componen cada una de ellas. En el caso de los productos, quizás un poquito más largo. En el caso de los servicios, un poquito más fácil, más corto. Ok. Porque, por ejemplo, en el caso de los servicios no hay envases, no hay tamaños. No hay... ¿Podrían haber garantías y devoluciones? Sí. Del servicio, sí. ¿Verdad? Variedad de productos puede ser. Variedad de servicios. Ok. En caso de distribución, pues no hay canales de distribución en el caso del servicio. Pero sí hay sistema de ventas, que tendría que que sería, pues, la parte de la plaza. Hablamos también sobre acciones concretas para mejorar la estrategia. Y dentro de las cuales, pues, hablamos sobre las criterios para poder segmentar un mercado. Que sería el geográfico, demográfico, psicográfico y conductuales en el cual hicimos el ejercicio. Hablamos un poquito sobre fidelización y la clasificación. Y hablamos también sobre la interconectividad, sobre las tendencias que del cliente hoy en día. Que una de ellas es el interconectividad, la salud, la ecología, los estilos de vida y la libertad. Ok. Hablamos también un poco sobre estrategias de productos. Buenas noches, Denise. Bienvenida. Vamos a ver. Dijimos que también la amplitud y profundidad de la gama de productos es una estrategia. La calidad diseñada también es una estrategia. La marca o el posicionamiento también es estratégico. El diseño del envase estratégico. Y todo eso, pues, va aunado al posicionamiento. Es decir, todo va amarrado al tipo de posicionamiento de marca que vamos, que queremos hacer. Que vamos a hablar mucho sobre esto el día de hoy. Y hablamos también sobre la distribución. Sí, la distribución. Los mayoristas, detallistas, supermercados. Hablamos del trade marketing, marketing integrado. Todo eso. Y hablamos sobre estrategias, otras estrategias de marketing, de marketing, como por ejemplo, la sensación de pérdida, el marketing del miedo, que es la sensación de escasez y la sensación de urgencia. Hablamos del marketing de lo prohibido, ¿sí? Que la idea es prohibir y excluir para que la gente diga, no, yo también quiero, ¿verdad? Hablamos sobre las estrategias de la guerra del marketing, por ejemplo, el ataque frontal, que dijimos que era para directamente lo que mi competidor era bastante fuerte. Era para medir fuerzas, a ver quién gana. El ataque lateral, que va dirigido a aquello que mi competidor es débil, ¿sí? Y yo soy fuerte. El flanqueo, que va dirigido a aquellas secciones o aquellas, eh, aquellas secciones o aquellas, eh, que no están, que están sin, sin ser atendidas, ¿sí? Que están sin ser atendidas. Aquellos sectores, no secciones de sectores, que están sin ser atendidas y de repente uno los descubre y comienza a atenderlos. La otra sería la guerra de guerrillas, que es cuando mi competidor es demasiado grande y yo soy demasiado chiquito. Entonces me conviene agarrar micro mercados o los famosos, eh, tribus, que son todavía nichos más pequeños, las tribus. Y tengo ya atendiendo varios tribus para que mi competidor grandotote se mueva y mi ataque a mí tiene que pasar algún tiempo, porque mientras más grande es una organización, más difícil es que se mueva. Tarda más. Mientras más pequeño es una organización, el movimiento es más rápido. Puedo reaccionar mucho más rápido. Ok, por eso es que, dicho sea de paso, hoy está de moda mucho el resize, es decir, al aplanamiento, que organizaciones demasiado grandes las quieren aplanar. Y de hecho están queriendo quitar gerentes, solo quedarse con personal operativo y todo reportar a un sistema. Sí, eso es, eso es lo que está entrando ahorita, eh, muy de moda, ¿verdad? El, el aplanamiento, el resize, quitarse a los gerentes de encima y quedarse solo con personal operativo y que este a su vez reporte a un software. Y el software mida, eh, el, el, ¿cómo se llama? El rendimiento de la persona. Para eso tiene mucho pro y contra y están en eso ahorita, ¿vale? Pero no nos vamos a meter en ese tema, solo era un, una cápsula. Hablamos sobre la estrategia del seguidor, ¿sí? Que lo hablamos el primer día y explicamos aquí cuál sería. Hablamos también sobre la estrategia del ataque del débil, que es mucho más fácil atacar a aquel que es más débil que yo, que irse a meter con el más fuerte. Hablamos sobre la estrategia de producto mercado, que puede ser también servicio mercado, no solamente producto, que sería, eh, servicio producto actuales con los mercados actuales, es decir, penetración en el mercado. Aquí pueden entrar las promociones de venta. ¿Para qué? Para que más gente prueba mi producto y para que amplíe mi participación de mercado. Podemos también con productos o servicios nuevos en mercados actuales, eso se llama desarrollo de producto, ¿sí? Productos nuevos que a la gente le pudiera gustar. Por ejemplo, la Coca-Cola lanzó la Coca-Cero, lanzó las cocas chiquitas y no sé qué más van a lanzar, ¿verdad? Eh, y luego pues productos actuales con mercados nuevos, eso es desarrollo de mercados, aquellos mercados que no estaban siendo atendidos, yo los comienzo a atender. Eh, parte de la estrategia puede ser cambiar el envase, ¿sí? Cambiar el envase y relanzar para ese producto, para ese mercado, el mismo producto, solo que con un envase diferente. Esa puede ser una estrategia, pueden haber más. Y la parte de diversificación, que es producto o servicio nuevo con mercado nuevo, ¿sí? Es decir, totalmente todo, 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 todo nuevo. ¿Ok? Como por ejemplo las empresas diversifican. Por ejemplo, la Coca-Cola es dueña, creo que es dueña, si no me equivoco, no, la Pepsi es dueña, ¿no? De la Pizza Hut. Por eso es que a la Pizza Hut solo le venden Pepsi, no le venden Coca-Cola. Porque la Pepsi se diversificó y creó el restaurante Pizza Hut. Y así hay varias, ¿verdad? La Coca-Cola tiene otro restaurante, creo que el que en Toki, si no me equivoco, es de ellos. Si no me equivoco, no estoy seguro. Este, o, bueno, uno de esos, el Subway o el que en Toki, no me acuerdo quién es de la Coca-Cola. Y así van, ¿verdad? Vamos a ver, hablamos también sobre, o no sé si lo hablamos, si lo hablamos, ¿verdad? Sí, si lo hablamos, yo me acordé. Hablamos también sobre el empaque, que tiene que ser atractivo, un vendedor silencioso y disuadir de la disonancia cognoscitiva. Veamos. No, no he pasado lista, Jan, si ya voy a pasar lista, ya me acordó. Quiero ver qué razón. No he pasado lista, pero ya voy a pasar. Vamos a ver. Y arrancamos, ¿verdad? Que la clase ahora es el marketing convencional versus el marketing digital. Ah, también vimos la, el día de ayer sobre esto, y ya no lo terminamos. Sí, aquí nos quedamos, si no me equivoco. Pero antes vamos a pasar listo. Sí, quiero ver. ¿Dónde está la lista de asistencia? Veamos. Vamos a ver. Ana Graciela Guevara. Presente. Perfecto. Ana María Méndez. ¿Dónde está Ana María? Brian Alexander. Hola, buenas noches. Acá presente. Perfecto. Vamos a ver. Carlos William Valdés. No está Carlos. Ok. Cristina Margarita Méndez. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Claudia Edith Morales. Claudia Edith. Ana María Méndez tiene problema con el audio. Perfecto, Ana María, no hay problema. Ya lo apuntamos ahorita. No está. Claudia Edith no está. No está. No está Claudia, tampoco está Carlos, ¿verdad? Cristina sí estaba, ¿verdad? Y Daniel Edgardo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. David Emanuel. Presente. Perfecto. David Leonel. Hola, hola. Presente. Excelente. Edwin Josué. Presente. Muy bien. Dermi Patricia. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. Eric Martínez. Presente. Muy bien. Fátima. Juliana. Buenas noches. Presente. Ok. Fátima Leticia. Presente. Excelente. Flor Esmeralda. Presente. Guadalupe Rosalí. Presente. Perfecto, Carlos. William, aquí a lo punto. A ver. Ok, veamos acá. Jennifer. Buenas noches. Presente. Buenas noches. José Luis. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Excelente. Vamos a ver. Carla Lizette. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Muy bien. Leticia. Tenís. Presente. Muy bien. Mónica Alejandra. Buenas noches. Presente. Muy bien. Rebeca Elena. Hola Lick. Presente. Ok. Rosa María Moral. Buenas noches. Presente. Salvador Eduardo. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Wendy Michelle. Buenas noches. Presente. Felicidades. Perfecto. Iyan Cimerari. Buenas noches. Presente. Excelente. Muy bien. Vamos bien entonces. Bueno. Sigamos. Vamos donde nos quedamos. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Bueno. Y vamos a hablar de modificar la base de la diferenciación. Ahí nos quedamos. Si no me equivoco. Y. Una empresa se diferencia a las demás de su mismo sector por una o más características que hace que su cliente elija sus productos a mayor grado de diferenciación menos competencia mientras más me difiero de las de la competición del competidor de la competencia menos competencia voy a tener a menos diferenciación más competencia y menos ganancia y es ahí donde entra la teoría del océano azul si la teoría del océano azul. ¿Qué es eso del océano azul? Bueno. El océano azul es cuando nosotros reinventamos el modelo de negocio. Y creamos algo que no existe. ¿Sí? Algunas de las empresas que inventaron el modelo de negocio tenemos a Uber, Netflix, Circo del Sol, Airbnb. Quiero ver que este otro. Starbucks. Son empresas que reinventaron el modelo de negocio. Es decir, no existía nada de eso. Por ejemplo, el Starbucks. ¿Cuánto cuesta un café del Starbucks? A ver. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? Aproximadamente cinco dólares. Aproximadamente cinco dólares. Es correcto. Entonces, ¿Cuánto cuesta un café en una cafetería? Tal vez un dólar. Cincuenta centavos. ¿Por qué razón cobran tanto? Reinventaron el modelo de negocio. Lo mismo Uber. Es bien interesante porque el Uber es la compañía de taxis más grande del mundo, pero no tiene ni un taxi. No es dueña de ninguno. ¿Sí? De ningún taxi. Pero reinventaron el modelo de negocio. Entonces, eso es un océano azul. Un océano azul es cuando nosotros venimos, reinventamos el modelo de negocio, y creamos algo que no existe. Creamos algo que no hay. Y eso significa que no hay competencia tampoco. ¿Sí? No hay competencia. ¿Cuándo podemos crear o cuándo necesitamos crear el océano azul? Bueno. En mercados donde el modelo de negocio está en crisis. Por ejemplo, la música. La música llegó a un momento que llegó a la crisis. ¿Por qué razón? Bueno. Este. Había tanta piratería. Que ya no era tan rentable hacer un disco, un CD, porque lo iban a copiar todo el mundo. ¿Y qué pasó? Salió iTunes. ¿Sí? Reinventó el modelo de negocio. iTunes. El alquiler de videos. ¿Quién se acuerda de Blockbuster? A ver. Sí, yo me recuerdo. ¿Verdad que sí? Yo me recuerdo también. Yo también. Yo alquilaba ahí. Recientábamos. Ah, yo alquilaba películas ahí. En Blockbuster. Pero ya no existe. Ya no existe Blockbuster. Ahora está Netflix. Que dicho sea de paso, Netflix visitó Blockbuster en sus inicios para ver si ellos agarraban el proyecto. Y lo que hizo Blockbuster fue burlarse de ellos. Grave error. Como dirían los chilenos. Craso error. Entonces, cuando el mercado está en crisis, es necesario reinventarse. O traen mercados altamente comoditizados. O sea, viene de commodity. Es decir, todo es lo mismo. El mismo precio. El mismo producto. El mismo servicio. Todos ofrecen todo exactamente igual. ¿Sí? Como por ejemplo, el mercado de la telefonía móvil, de las tarjetas de crédito. Todo es igual. Entonces, puedo reinventar el modelo de negocio. Cuando se registra una fuerte presión en los precios y márgenes de la cadena de valor. Esto deriva en tasas bajas de rentabilidad. Genera la necesidad de salir de la trampa repensando el modelo de negocio. Es decir, cuando de alguna manera no estoy teniendo la rentabilidad que necesito. Entonces, ¿qué necesito? Reinvertarlo. Reinvertar el modelo de negocio. Crear un océano azul. Y aquí tenemos algunas diferencias entre océano azul y océano rojo. El océano rojo es aquello donde el competidor en mercado ya existe. O sea, tengo competencia. Yo soy uno más. En el océano azul no. Como creamos un nuevo modelo, creamos un nuevo mercado, un nuevo espacio, un nuevo sector. No hay competencia. No existe la competencia. Soy el único que está ahí. ¿Sí? En el caso de los que mencioné. En el caso de Uber, Netflix, Airbnb, todos esos crearon el modelo de negocio. Vencer a la competencia. Es lo que quiere todo el mundo es vencer a la competencia en el océano rojo. En el océano azul es volver la competencia irrelevante. Es decir, no importa que se estén dando duro en el océano rojo. Yo tengo mi océano azul. ¿Sí? Explorar la demanda ya existente en la estrategia del océano rojo. En la estrategia del océano azul no. Es crear y capturar nueva demanda. En la estrategia del océano rojo es escoger entre el costo y diferenciación. En la estrategia del océano azul es procurar un mejor costo y una mayor diferenciación. Mientras mejor o más grande sea mi diferenciación, es mejor. No tengo competencia. ¿Sí? Y aquí entramos en otra área que es de la parte del branding y el posicionamiento. Ahora bien. Dijimos la clase pasada, si no me equivoco o la antepasada, que branding es todo aquello que me ayuda a construir una marca para crear un posicionamiento deseado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo menciono estas marcas, cada una tiene un posicionamiento distinto. Por ejemplo, si yo menciono lo de la manzanita, Apple, ¿qué imagen o qué posicionamiento tiene esa marca en mi mente? Como productos de alta calidad, caros, pero muy buenos. Por ejemplo, si yo menciono a McDonald's o de repente veo esta M, ¿qué es lo que viene a mi mente? Entonces, bueno, hamburguesas aceptables a un buen precio. Y así vamos, ¿verdad? Ahora bien. El posicionamiento tiene como consecuencia un brand equity, es decir, un valor de marca. Esto de acá lo hace la empresa, es decir, el branding lo hace la empresa. Pero de aquí ya es la mente del consumidor. ¿Ok? Y el brand equity se logra con el tiempo. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha escuchado sobre Bollywood? Sí, es como la empresa de Hollywood, pero en la India. Es correcto. ¿Quién nunca había oído hablar de Bollywood? Yo. Ok. Yo. ¿Verdad? No sabía. No sabíamos. Un poco yo. Nunca lo había escuchado. Nunca lo habían oído, ¿verdad? Pero si yo de repente. Ajá, dígame, dígame. Igual, yo tampoco. Tampoco. Pero si yo de repente les digo Hollywood, ya todo el mundo sí sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene un mejor valor de marca. Ahora bien, lo interesante es esto. Que Bollywood produce mucho más películas que Hollywood en un año. ¿Sí? Produce más películas. ¿Ok? Pero ¿quién tiene mejor valor de marca? Hollywood. Otro ejemplo puede ser. Cuando yo digo Disney, ¿qué se me imagina? Yo como papá digo Disney y digo, ok, me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque en teoría, en los niños que estén viendo una película de Disney, sé que no va a salir algo fuera de lugar, ¿verdad? Alguna escena fuera de tono, ¿verdad? Con un tono subido. Pero si es de Disney, lo más seguro es que no sea así. Que sea una película familiar, que sea una película para niños. Ese es el valor de marca. Otro. La NBA. Todo el mundo conoce la NBA, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es así. Claro que sí. Si yo le dijera a la selección de más luncesto de Argentina, vas a ver quiénes son, va. Pero si ustedes supieran que la selección de baloncesto de Argentina ha ganado más campeonatos mundiales de básquetbol que la NBA. O sea, es interesante, ¿verdad? Pero ¿qué marca pesa más? La NBA. La NBA. La NBA. Entonces, el valor de marca, el brand equity, tiene mucho que ver al momento. Esta es una estrategia de marketing. Una estrategia de marketing. Y aquí entramos a estrategias de posicionamiento. Lo primero, atacarse uno mismo. Voy a ponerlas todas bien sólidas. ¿Qué es atacarse uno mismo? Es decir, yo tengo mi producto, mi servicio, voy a lanzar otro paralelo. Que sea mi competencia. ¿Y eso para qué lo voy a hacer? Bueno, número uno, para lograr mayor notoriedad. Es decir, que la gente conozca dos de mis marcas o tres de mis marcas. Número dos, para aumentar la participación del mercado de mi empresa o mi negocio o el negocio del cliente. ¿Sí? Por ejemplo, estas empresas como Unilever, Procter & Gamble, que tiene, por ejemplo, Procter tiene Patene, tiene Herald Shoulder, tiene Doe y no sé qué otras marcas más. ¿Qué pasó? Se está atacando a sí mismo. Pero entre tanta marca está logrando un buen pedazo del pastel del mercado. ¿Sí? Por eso es algo atacarse uno mismo. Otra es el que llega primero pega dos veces. Llegar primero. Por ejemplo, Netflix. Netflix reinventó el sistema de negocio y llegó primero. ¿Sí? Pero para mi parecer, ahora que ya surgieron competidores, siento yo que Netflix no tiene, tiene películas, pero tiene mejores películas Amazon Prime o HBO. Hablando de la aplicación, ¿verdad? Netflix sí tiene películas, pero como que se quedó estancado. Pero lo interesante es que ¿cuál se vende más? Netflix. ¿Cuál es más caro? Netflix. ¿Sí? Porque el Amazon Prime le cuesta como 6, 7 dólares. El HBO le cuesta como 5, 6 dólares. ¿Y cuánto vale Netflix? El doble. Pero se vende más. ¿Por qué razón? Llegó primero. Pegó dos veces. Otra es el posicionamiento de nombre. Es decir, que yo voy a crear un nombre que me ayude a posicionar la marca. Por ejemplo, si yo digo Duracell, que se le viene a la mente. La batería. La batería. El conejito. El conejito, ¿verdad? El colegio con la batería. El colegio con la batería, cabal. Y que, y que, y cuando digo Duracell, estoy diciendo que dura o no dura. Que dura mucho. Que dura un montón, ¿verdad? Entonces, por eso es importante y estratégico el nombre. ¿Qué tipo de nombre voy a utilizar? Sí, me va a ayudar a posicionar la marca. Lo que yo quiero dar a entender con mi marca. Que es la batería que dura más. Posicionar la marca versus una empresa. Hay dos formas de posicionar. Una es por marca y otra es por empresa. Por ejemplo, estas empresas Unilever. Unilever, que es la dueña del Rinso, ¿verdad? Que tiene Rinso, Sedex y, y no sé cuántos más. Tiene como tres marcas más de detergente. Es un posicionamiento por marca. También Procter. Que tiene los chapú que habíamos dicho. El Pantene, Gerald Schotter, Dow, Winnie, no sé. Dos, tres más. ¿Sí? Y está la otra posicionamiento por empresa. Como por ejemplo 3M. Que posiciona la empresa 3M. Bayer. Posiciona Bayer. ¿Sí? Porque si Bayer es bueno. ¿Ok? Ahí le está diciendo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno. En el posicionamiento de marca. En el posicionamiento de empresa. La ventaja está que todo lo que ponga debajo de la sombría de la empresa. Va a tener ese posicionamiento. ¿Sí? Por ejemplo. Como les decía Bayer. Y el eslogan es. Si es Bayer es bueno. ¿Qué significa? Que la gente cuando dice Bayer. Ah, es bueno, ¿verdad? Que de repente le dice el laboratorio. ¿Qué? No sé. Algún otro. Pero Bayer obviamente tiene un posicionamiento ya ganado. ¿Ok? Como empresa. Son raras aquellas marcas de Bayer que las lanzan aparte. ¿Sí? Como por ejemplo Alcacercer. Creo que Tafsin también es de ellos. Que lanzan ya aparte su publicidad. Aparte como marca. Pero solo son aquellos productos estrella. Que ellos manejan muy fuertemente. Entonces tiene su propia parte de publicidad. Ahora bien. La diferencia entre uno y otro. Bueno. Que si usted posiciona la marca. En sí la marca se va a volver bien fuerte. La ventaja está que necesita más dinero de publicidad. Porque tendría que ser una estrategia por cada una de las manos. ¿Sí? En cambio. En la estrategia de empresa. Usted solo enfoca todo el presupuesto a posicionar la empresa. ¿Ok? Que dicho sea de paso. Estas empresas como Unilever. Y como Procter & Gamble. Ya están queriendo mejor posicionar la empresa. Porque de repente cuando salen los anuncios. Dice Unilever. En un cuadrito. ¿Verdad? O de repente podemos escuchar la frase P&G. Que están queriendo ya posicionar la marca. De la empresa. Otra es reinventar una categoría o subcategoría. Como por ejemplo. Lo que hablábamos de Netflix. Ellos inventaron la categoría del streaming. Videos de streaming. De películas. Y ahí surgieron todos los demás. Otra cosa. Volver un defecto. Una virtud. Hace muchos años. Nosotros hicimos un estudio de mercado. Sobre un tinte de una. De una empresa. De belleza. Y tenían problemas. Porque el tinte en sí. Bueno. Primero era líquido. Y ya no. Ya el mercado. No estaba acostumbrado al tinte líquido. Sino que el tinte. Así como en crema. Y lo otro era. Que lo sentían demasiado fuerte. Por ser el líquido. Se sentía bien fuerte el amoníaco. Y el amoníaco. Lo que hace. Es que. Abre la cutícula del cabello. ¿Qué es la cutícula del cabello? Si lo vemos microscópicamente hablando. Está formado como por escamas. Esas se llaman cutículas. Entonces. En la acción del amoníaco. Es abrir esa escama. Es decir. Abrir el cabello. Para poder quitar el pigmento. Y depositar el nuevo pigmento. Básicamente. Eso es lo que hacen los tintes. Entonces. Hicimos el estudio. Y resulta. Que por ser líquido. Pigmentaba mejor. Que los tintes en crema. Entonces. Lanzamos la campaña. Se movió nada más. A nivel profesional. De salones. De belleza. ¿Qué decía? También. Estaba una alerta. Bueno. Decía la campaña. Tinte tal. Es más fuerte. Dura más. Porque es cierto. Duraba más. Pero duraba más. Por ser líquido. Ok. Entonces. Convertimos. Una. Un defecto. Una virtud. Por ejemplo. Listering. Listering. Hizo exactamente lo mismo. Usted. Pruebaba Listering. Y probaba Colgate. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué se vendía más Listering? Porque se sentía bien fuerte. ¿Verdad? El sabor del alcohol. ¿Sí o no? ¿Ah? Y la gente decía. No. Y si probaba. Por ejemplo. Otra marca. No es que a este. No se le siente lo mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque disimulaban un poquito más el sabor. ¿Verdad? Aunque siempre contenía alcohol. Pero era más disimulado. Entonces. ¿Qué hicieron la competencia? Porque solo Listering se vendía. Porque era más fuerte. Le quitaron eso. Y lo hicieron un poquito más fuerte. Pero bueno. Este. Estrategia de precios altos. Estrategia de precios bajos. También se puede posicionar así. Atacar las desventajas de la competencia. También ya habíamos hablado del ataque lateral. Eso ya habíamos hablado de esto. Otras estrategias básicas relacionadas con el precio. Vamos a ver. Esta primera. Llevar un control de gastos sobre costos. Versus costos. Hay una diferencia entre gasto y costo. Costo es lo que va implícito en el servicio y el producto. O el producto. Por ejemplo. Si yo fabrico algo. Entonces la materia prima es parte de mi costo. Pero el alquiler. El agua. La luz. El teléfono. El internet. Eso ya no es un costo. Es un gasto. A no ser que usted sea una agencia digital. Y ocupe el internet para producir. Entonces el internet ya es costo del servicio. Ok. No hay gasto. Entonces hay muchas empresas que tienen un manejo de costo muy bien. Pero los gastos están disparados. Uno tiene que ver a dónde está gastando más de lo normal. Ok. ¿Cuáles son los costos? Los gastos fijos y variables. ¿Cuáles son? ¿Cuáles puedo eliminar? Otra puede ser incrementar los márgenes de utilidad de dos maneras. O aumento precio o disminuyo costo. Para eso es importante el brand equity. Es decir, el valor de marca. Si yo tengo un brand equity, puedo subir el precio y no hay ningún problema. La gente me lo acepta. ¿Por qué? Porque ya tengo un posicionamiento ganado. Ya tengo un buen valor de marca. Entonces no hay problema. Como por ejemplo la Coca-Cola que ha estado subiendo precio en los últimos años. Y la gente no dice nada. ¿Verdad? Estrategia de costo diferido. Es cuando yo cargo mi costo al costo de otro servicio al costo de otro producto. Voy a explicar cómo es esto. Había una empresa aquí en El Salvador muy grande que producía café. Entonces lo que ellos hacían. Ellos tenían tres marcas. Una que era la premium. Es decir, la que se vendía más. Tenía otra que era regular. Y tenía otra que estaba lanzando. Que era como la marca más barata para el sector un poquito más popular. Entonces dijeron. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a trasladar el costo de esta marca popular al costo de la marca premium. ¿Para qué? Para que todo lo que entre por la venta básicamente sea utilidad. Y eso fue lo que hicieron. Otra cosa que hicieron ellos fue bien interesante eso. Porque ellos tenían stock de inventario como para un año. O sea, compraban para un año. ¿Y qué era lo que hacían? Esperaban que el precio del café bajara bastante. Y compraban de una sola vez todo el inventario del año. ¿Qué significaba eso? Que tenían. Que tenían. Era muy fuerte en los costos. Es decir, muy, muy. Tenían costos bastante bajos en relación a la competencia. Y podían dar unos descuentos increíbles. Entonces esa es otra estrategia de marca. Estrategia del costo diferido. Otra cosa muy importante es justificar las acciones del marketing financieramente. Porque muchas veces nosotros decimos, si compro esto, primero Dios venda más, ¿verdad? Bueno, ese primero Dios no. ¿Cuánto va a vender? ¿Sí? ¿Cuánto va a vender? De repente usted dice, voy a comprar un panelito porque espero vender más. Ok, está bien, compré el panelito. Pero ¿cuánto significa eso en el revento de ventas? Es muy importante justificar financieramente las cosas en un negocio. Vamos a ver. Y esto lo vimos el día de ayer. O el día, si no me equivoco. La estrategia de precio de lista. Que sea un precio especial para mayoneo, otro para supermercado, otro para detallista. Para que el cliente, cuando compre cualquiera de los tres canales de distribución, tenga casi el mismo precio. Quizás diferenciado por unos centavos. Y ya para terminar esta parte, vamos a ver la parte de la logística. Es decir, la cadena de distribución. Ya vimos el día de ayer, lo que es la estrategia de trade marketing. Es decir, que todo sea, que agarramos un solo canal de distribución y armar la misma estrategia, unidos todos. ¿Sí? Una estrategia de trade marketing. Otra puede ser la estrategia logística. Porque aquí se puede, se puede ahorrar dinero acá, sabiendo cómo hacerlo. Por ejemplo, existe lo que se llaman incoterms. ¿Qué son los incoterms? Son los términos de compra-venta internacional. Esos son los incoterms. Entonces, hay tres incoterms que se ocupan más aquí en El Salvador. Para comprar los CIF, los FOB y los XWORD. Esos son los tres que se ocupan más. Pero cada uno de ellos significa algo diferente. Por ejemplo, hay incoterms que el costo del producto me incluye desde la bodega del fabricante hasta mi bodega. Todo incluido. Hay otro que no. Hay otro que solo incluye. Desde el puerto del fabricante hasta mi puerto. ¿Sí? Es decir, que yo adicional tengo que ver cómo le coloco un camión al fabricante. Cómo coloco un camión de mi puerto a mi bodega. ¿Sí? Hay otro. Hay otro incoterms que solo incluye, por ejemplo, del puerto del fabricante hasta mi bodega. ¿Ok? Del puerto del fabricante hasta mi bodega. Entonces, eso significa que yo tengo que ver cómo le coloco un camión al fabricante para mandar a traer ese producto. Y así vamos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de incoterms. Entonces, ahí nosotros podemos ver de qué manera podemos ahorrar. Dígamoslo así. Por ejemplo, hay transporte, lo que es transporte multimodal. Se da mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos trenes de carga. Que es mucho más barato que un furgón. Por ejemplo, si yo quisiera traer un producto de Chicago. Chicago está al norte. Usted era casi con Canadá. Y desplazarlo a un puerto. Si lo agarro con un camión, me puede salir muy caro. Sería más barato que el camión baje a un lugar donde pasa el tren. O donde haya plataformas. Ahí suben el contenedor y me lo llevan a un puerto. Tal vez en Filadelfia o tal vez ahí por New York. Algo así. Y de ahí me lo traen para acá. Sale más barato. Se llama transporte multimodal. Y por último, pues, la parte de la promoción. Por cierto, si alguien es emprendedor y quiere exportar o importar. Conamipe, pues, da mucha asesoría. Muy buena en la parte logística. Muy, muy buena. Te lo recomiendo. Conamipe. Te van a ayudar bastante. Vamos a ver. Sigamos. Dentro de la promoción, tenemos la mezcla promocional donde empezamos con las promociones de venta. Acordémonos que las promociones de venta son aquellas promociones que, o aquellas acciones que se lanzan ofertas en un tiempo determinado. ¿Sí? Tenemos el telemarketing, que es la venta a través del teléfono. La publicidad, que ya la conocemos. Las relaciones públicas, que hablamos un poquito el día de ayer sobre relaciones públicas. La venta personal, que es cuando ya tenemos vendedores o nosotros mismos vendemos el producto o servicio. El merchandising. Que creo que lo expliqué ayer, ¿verdad? Que era merchandising. ¿O no? ¿Y alguien me recuerda? Hola, hola. Creo que no. No lo expliqué. Podría explicarla nuevamente. Por favor. Claro que sí. Por supuesto que sí. El merchandising es la técnica que se ocupa para generar compra por impulso. Eso es el merchandising. Es la técnica que se ocupa para generar compra por impulso. Es por la razón por la cual usted entra al supermercado y lleva más cosas de las que usted pensaba llevar. Por la, por el merchandising. ¿Sí? Entonces el merchandising ve todo lo que es, por ejemplo, la gestión del surtido, la gestión del mercado, qué tipo de mercado va, la gestión de las secciones. Es decir, cómo están colocadas cada una de las secciones dentro de un supermercado. Porque no están así por así, sino que se hace un estudio, ¿sí? Antes de colocar la sección. Y el estudio, la idea principal del estudio es guiar la influencia de personas por todo un recorrido, por todo el super, para que mientras uno vaya caminando, generar esa compra por impulso. ¿Sí? Eso es el merchandising. Es un vendedor silencioso. Así que, eh, empresas que ocupan mucho merchandising, aparte de los supermercados, son los almacenes. Por ejemplo, Simán. Simán ocupa, uff, montonazo de merchandising. Sears también ocupa merchandising bastante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos quieren generar eso, compra por impulso. De repente está una isla, de repente hay una torre, de repente hay una exhibición, etcétera. Entonces las, las cajas, exhibiciones en cajas registradoras, todo eso, ¿verdad? Eso es parte del merchandising. Es decir, la exhibición estratégica en los puntos de venta para generar compra por impulso. Eso es merchandising. Entonces, y entramos, pues, al marketing digital. ¿Ok? Empezamos a hablar sobre esto. Ya, ya en una manera más de lleno. Antes de continuar con el tema, me gustaría saber si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto. ¿Todo bien por el momento, profe? Todo bien por el momento. Excelente. Vamos a ver, ¿quién más? Yo solo... Una duda, Lick. Bueno, es con... Bueno, sí tienen que ver, pero no mucho. Dice que yo el laboratorio lo hice, ¿verdad? El de esta semana. Ah, ya lo hizo. Ok. Ajá. Pero, por error, también hice el segundo laboratorio. Entonces, no sé si hay algún problema con eso. No, no hay ningún problema. Yo pensé que había que, yo pensé que había que hacerlos así, porque ahí estaban, pero no, o sea, tiene que ser cada semana. Exacto, tiene que ser cada semana. Este, si usted salió bien, no hay ningún problema con eso. Porque ahí le marcan la nota. Sí, cabal. Si salió bien, no hay problema. Ok. Excelente. No sé, Brian, creo que tenía alguna pregunta. No, 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 solo que está... Para decirle que todo estaba... Todo está claro con el horchata. Sí, solo que no me llevo mucho con el horchata. Con el chocolate. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, con unas pupusitas bien ricas. Hay unos planes. Daniel, cuéntenos. Levanté la mano. Yo tenía una duda, Lee, que es de la diferencia entre el merchandising y el material POP. Ah, ok. El material POP es parte del merchandising, ¿sí? Material POP son todos aquellos esfuerzos publicitarios que se hacen dentro de un punto de venta. Por ejemplo, hay tres tipos de material POP. Está las chispas, están los habladores y están los afiches, ¿sí? Ese es parte del material POP. Y se llama POP porque es de las siglas en inglés Point of Purchase. Es decir, punto de compra, punto de venta, punto de comercialización. Por eso se llama material POP. Ok, y es parte del merchandising. No sé si quedó clara la pregunta, la respuesta, perdón. Ok, sí, sí. Podemos, podemos, podemos profundizar más. Si usted lo quiere. Este, otra pregunta, antes de pasar al tema digital. Este, disculpe, profesor, sería entonces los POP, todos los promocionales. Eh, aquí, defíname promocionales. Promocionales, por ejemplo, me refiero a un lapicero, por ejemplo, que venga del Banco Cuscatlán, alguna taza que, que ellos estén dando por aperturar una cuenta, algo por el estilo, ¿sí? ¿Sería POP? Es una muy buena pregunta. Eso sería parte de una promoción. ¿Podrías? No, la verdad que no, no es material POP. Porque material POP básicamente son esas tres cosas. Los afiches, habladores y chispas. Ese es material POP. Entonces, eh, aunque, aunque hay unas empresas que lo, no, lo mencionan como material POP. Es cierto, yo lo he visto. Pero en sí. Ajá. En el área de diseño se maneja eso. ¿Verdad que sí? En el área de diseño, sí. Pero en el área de merchand, como merchandising, no se maneja de esa manera. Pero sí, pero sí he visto, como usted dice, en, en aspectos publicitarios, sí. Y hay empresas que así lo manejan, de esa manera, como material POP. Pero dentro del área de merchandising, no, no se ve así. ¿Alguna otra pregunta? Si no, arrancamos ya. El Rebeca. Rebeca, Rebeca, dígame. O ¿Quién dijo yo? ¿A qué se refiere con chispas? Ah, las chispas. Yo. Vaya, las chispas son aquel material POP o aquel material publicitario donde, este, se destaca, se destaca, se desca, se, ay. Se destaca. Se destaca, gracias. Se destaca el precio, se destaca el precio, porque hay una oferta, entonces el precio está en grande, ¿verdad? Esa es una chispa. Gracias. ¿Quién más dijo por ahí que tenía la pregunta? No, yo que no entendí bien qué es lo de POP. Ah, POP. No entiendo bien lo que se está. Material POP. Son como los estantes, ¿verdad? No, los estantes son, esa es otra cosa. El material POP solamente son básicamente tres cosas. Las chispas, que acabo de explicar que es una chispa. Un hablador, ¿qué es un hablador? Un hablador es cuando, de repente, tenemos el producto en el anaquel y tiene como una especie de, de, ¿cómo se llama? De mensaje publicitario, pero no tiene precio, sino que solo está la mera publicidad ahí. Y el afiche es como una especie de póster, ¿verdad? Entonces, ese es el material POP. Dentro de materia de merchandising, ¿verdad? No tiene nada que ver con marketing digital, la verdad. Pero dentro de materia de merchandising, ese es el material POP. ¿Qué POP significa Point of Purchase? O punto de venta, punto de comercialización, o punto de compra. Lo podemos traducir del inglés al español. Este, no sé si quiero contestar a la pregunta. Sí, gracias. Excelente. Bueno, arrancamos, chicos, con marketing digital. ¿Qué es marketing digital? Es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en internet. Marketing convencional versus marketing digital. Primero, el marketing convencional interrumpe al cliente. Es decir, usted está viendo bien contenta la película ahí de Misión Imposible. Y de repente le aparece un comercial, ¿verdad? Y usted dice, ah, guácalo, comercial más aburrido. Entonces, nos interrumpe a nosotros, interrumpe al cliente. ¿Sí? En cambio, el marketing digital no. En cambio, la idea es atraer al cliente. No interrumpirlo, atraerlo. Está aceptado, está centrado en el producto. En el sentido de que trata de venderle en el comercial. El producto o servicio, o sea, lo trata de vender. ¿Ok? En el caso del marketing digital, no. Está centrado en el buyer persona. Es decir, cuando veamos esa parte del buyer persona, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a diseñar nuestro buyer persona. Que es a donde va, donde va centrado el esfuerzo publicitario. Utiliza medios tradicionales como la televisión, la prensa, la radio, las payas publicitarias, etc. En el caso del marketing digital, obviamente, usa medios digitales. La comunicación, el marketing convencional es unidireccional. Es decir, solo le tiran al comercial y se acabó. En cambio, en marketing digital es bidireccional. Es decir, usted se lo va a lanzar al cliente, pero el cliente le responde. ¿Y cómo le responde? Bueno, con un clic. Entra a la landing page. Llena el formulario. Comparte la publicidad en sus redes sociales. Le da manita arriba, me gusta. Sí, se han fijado en todo eso, ¿verdad? De repente le hace una pregunta. Lo busca en las redes o en Google, lo googlea, etc. Apunta a públicos amplios, el marketing convencional. En cambio, el marketing digital se centra en un nicho de mercado o una tribu. Algo bien específico. Obviamente, dependiendo del presupuesto, se pueden hacer varias campañas en simultáneo para abarcar varios nichos a la vez. Busca vender como primera opción. En cambio, el marketing digital no. Busca generar confianza y entretener. Como les dije ayer antier, las redes sociales fueron hechas para entretener. ¿Sí? No para vender, sino para entretener. Entonces, nuestro objetivo es generar confianza, entretener y llamar la atención. Para captar al cliente y después, en otro lado, poderle vender. Y en el caso del marketing convencional, se utilizan bastantes recursos. Sí, es cara. La publicidad normal es cara. ¿Sí? Una campaña en los medios, en televisión, ¡Uf! Es carísima. Miles de dólares. En cambio, en marketing digital no. Le puede costar el 10% de una campaña, el 1% de una campaña normal. De televisión. Ese es el... Inclusive, yo, en mi caso personal, he hecho campañas de 5 dólares diarios. 2 dólares diarios. ¿Sí? Y funcionan. Sí, funcionan. Ahora bien, la idea es satisfacer las necesidades y deseos y crear una demanda. Ya dijimos que la necesidad es la carencia psicofisiológica de algo. Y básicamente hay cuatro necesidades básicas. La primera es la fisiológica del cuerpo humano. La segunda es la psicológica de la psiqui del ser humano. Es decir, el sentirse seguro, el sentirse amado, el sentirse protegido. ¿Sí? Son necesidades psicológicas del ser humano. Ahí están las necesidades sociales. Obviamente, si no fuéramos seres sociales, no existirían las redes sociales. Y no fueron un gran boom las redes sociales. ¿Por qué? Porque somos seres sociales por naturaleza. Por otro lado, este, también están las necesidades espirituales. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan siempre, el ser humano durante la historia trató de buscar aquel creador que le dio la vida. Cuando vinieron los españoles aquí a América, se dieron cuenta que eran religiosos también los, 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 los americanos, ¿verdad? Las, las, los indígenas. Adoraban al sol, a la luna, que es al cuadro, todo eso, ¿verdad? Están los deseos, que los deseos son la conjunción de tres cosas. De la personalidad, las necesidades, y, uy, la tercera, permítame que lo veas. La personalidad, la necesidad y la cultura. La cultura. Son las tres. Culturalmente, el salvadoreño come pupusa, ¿verdad? Va a depender de la necesidad que usted tenga, a ver cuántas pupusas se va a comer. Y de la personalidad, a ver qué tipo de pupusa quiere. Porque no a todos le gustan iguales. Hay gente que le gusta la de maíz. Hay gente que le gusta solo de arroz. Hay gente que le gusta de todo. Y así podemos decir. Y la demanda es simplemente el poder adquisitivo más el deseo. Y hay dos factores que afectan al consumidor. Que son las preferencias, o gustos, y el nivel de renta. Es decir, cada individuo tiene gustos distintos. Pero va a depender del nivel de ingreso que tenga para poder cubrir esos gustos, esos deseos, esas necesidades. Y estos son dos factores muy importantes. Lo que le gusta al cliente y cuánto dinero tenga para gastar. El consumidor digital es un tipo de cliente maduro, proactivo y conectado 24-7. Consume bienes y servicios, productos o proveedores que ponen a la disposición en el mercado físico o digital. Y aquí tenemos características del consumidor digital. Por ejemplo, es omnipresente. Es decir, hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que deseen. Y le voy a decir algo. La brecha que existe ahorita en estos países pronto se va a romper. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Amazon todavía no vende aquí en Centroamérica. Tienen que traerlo por medio de Aeropost, TransExpress y empresas de ese estilo. Pero ya por lo menos hay una comercialización así. Pero va a llegar un momento en que esa brecha se va a romper. Es decir, ahorita todas esas empresas están trabajando para atender al mercado mundial, al mercado global. Están en todas partes del mundo para poder vender en todas partes del mundo. ¿Sí? Y eso poco a poco se va a ir logrando. De aquí a unos 10 años eso va a estar increíble. Inundado de un montón de empresas que venden por todas partes del mundo. Van a surgir nuevos modelos de negocios. Nuevas cadenas de distribución. ¿Sí? Todo eso va a surgir. Ya está pasando. ¿Verdad? Ya está pasando. Y en los próximos años se va a ver más fuerte. También es capacitado. Es decir, busca información. Conoce información. Muchos consumidores antes de darle clic, antes de llenar la landing page, ya saben quién es usted. Ya vio los reviews. Ya revisó sus redes sociales. Ya lo googleó. Si existe o no existe en Google. O sea, ya pasó por un filtro. ¿Verdad? Que tiene que ver con la capacitación que tiene el consumidor. Es decir, un consumidor más informado. También está hiperconectado. Hoy más que nunca después de la pandemia todo el mundo está conectado. Todo el mundo. Es raro aquel que no. Tal vez de cierta generación para allá. ¿Verdad? Quizás no mucho. Pero la inmensa mayoría ya está conectado. ¿Ok? También es impulsivo. El consumidor digital seguía mucho por estímulo y experiencia de micromomentos. Y esos micromomentos que nosotros tenemos que aprovechar para poder vender. ¿Sí? También es independiente. Ya no ofrece el compromiso de por vida con ninguna marca y solo es fiel a sus necesidades. Esto hasta cierto punto es verdad. Pero también es verdad que se puede fidelizar. Claro que sí. Se puede fidelizar. Y es más exigente. ¿Por qué es más exigente? Porque conoce más y tiene más más competencia. Es decir, hay más competencia que hagan. ¿Ok? Y ya para ir terminando vamos a ver las cuatro C del marketing digital. ¿Qué serían? El consumidor el costo la conveniencia y la comunicación. Por ejemplo en la parte del consumidor nosotros como marqueteros pues tenemos que estudiar y comprender las principales necesidades del consumidor con el objetivo de crear o vender un producto o servicio deseable y único. ¿Sí? Generar esa confianza. Generar esa empatía con el prospecto, con el cliente. ¿Sí? También tenemos la parte del costo. El costo de un producto ya no involucra el precio con tal de un producto también sino que ver con las ventajas de una marca le proporciona respecto a la otra. Es decir que ya el cliente se fija en cuáles marcas para comprar ya puede comparar ya puede ser una investigación cosa que antes no había hoy sí. Especialmente en estas últimas generaciones lo primerito que hacen es googlear algo lo primerito lo primerito si de repente ve un cipote ve algo inmediatamente va a google inmediatamente o a facebook o instagram si no lo encuentran en una de esas tres cosas puede ser que ya pierden ya perdió el interés ¿Ok? Está también la parte de la conveniencia involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir un producto y por último la parte de la comunicación está orientada a la interacción de consumidores actualmente los consumidores exigen atención 24-7 por tanto las empresas deben invertir diferentes estrategias para que esa comunicación fluya es decir mientras en más redes sociales esté mejor ahora ya no se habla mucho del concepto de call center se acuerdan que antes había mucho ese concepto call center ahora ya no se llama call center hoy se llama contact center es decir que el consumidor tiene diferentes medios para comunicarse con nosotros aparte del teléfono formulario en la página web el messenger el whatsapp si mensaje por instagram que otra manera a ver correo electrónico hay diferentes maneras que el consumidor puede moverse y herramientas o plataformas usadas en el marketing digital estas son algunas hay más pero quizás la más importante este el business manager de facebook el facebook inside la biblioteca de anuncios de facebook google ads google analytics tiktok ads linkedin ads y hay más hay muchas más y aquí manera de repaso las cuatro preguntas la primera que es marketing marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir servir y retener clientes para las ofertas de productos o servicios de empresas o individuos o individuales o individuos y las cuatro p del marketing cuáles son productos precios plazo y promoción en el marketing digital se utilizan canales de promoción y distribución de ventas tales como obviamente las redes sociales como facebook instagram una de las principales ventajas de la herramienta marketing digital tales como el google analytics es que les permite al anunciante poder canalizar quienes son los compradores potenciales de nuestros productos de servicio a través de palabras claves acordémonos que google funciona a través de palabras claves si a través de palabras claves y google analytics lo que hace es analizar quién le dio clic a mi enlace de dónde vino ese clic cuánto tiempo se estuvo en la página web llenó o no llenó el formulario todo eso es lo que hace google analytics google analytics lo interesante de google analytics es que es el tiempo real es decir si alguien hizo clic en ese momento en ese segundo aparece en la pantalla de google analytics cosa que facebook tiene ese desfase la métrica de facebook no son en tiempo real tienen un desfase de horas o un día más o menos en cambio google analytics no es en tiempo real ok eh alguna pregunta chicos una pregunta de lo que hemos visto tengo una consulta dígame eh la plataforma tiktok adf cómo se utiliza eh básicamente similar a la plataforma de 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 linkedin ads es muy similar a esa que básicamente esas plataformas fueron copia de facebook eh del business manager fueron copia de ahí gracias ok otra pregunta si usted maneja el business manager no le va a costar manejar todo lo demás es más sencillo el business manager es complicado y a veces da dolores de cabeza ajá hola hola dígame dígame hola hola este es solo una pregunta eh con respecto a lo del laboratorio eh hasta cuándo lo tenemos que entre hasta cuándo es hasta hoy lo tenemos que entregar no 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 tiene todo el fin de semana no tiene un límite usted lo puede dar cuando usted quiera ah ok ah importante saber eso porque a mí me cayó un mensaje de inglés corporativo que tenía hasta ahora para entregarlo me decía de ver no pero no cayó ese mensaje en serio bueno miren la verdad que a mí me dijeron que hasta el domingo teníamos yo también pregunté y me respondieron de que si teníamos hasta el domingo para realizar exacto sí o sea no 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 hay por ejemplo si ahora si ahora lo quieren hacer o nomás terminar fantástico creo que solo son cuatro o cinco preguntas las que están en el laboratorio y está fácil súper fácil básicamente es este repaso de acá esas cuatro preguntas están sí básicamente son estas cuatro preguntas creo que hay una más sí que tiene que ver con segmentación de mercado pero eso lo vimos en la clase pasada así que otra pregunta yo tenía una pregunta licenciado dígame este es respecto a estas clases como bueno bien sabemos que se están grabando y así verdad mi pregunta es en el canal de youtube es donde se están alojando o donde las podemos ver las puede ver tanto en youtube como en la plataforma de inglés corporativo en los dos ok gracias ok alguna otra pregunta si no hay más preguntas pues terminamos la clase chicos bueno llegamos al final entonces nos vemos el día lunes suerte con el examen viene fácil la verdad súper fácil y los que tengan dudas pues el día lunes lo vamos a resolver ok así que pasen feliz día feliz noche perdón feliz fin de semana dios me los bendiga a todos está bien gracias feliz noche feliz noche feliz noche gracias feliz noche gracias